¿Qué es la justicia? Yo los pude haber mandado a matar, no nada más a golpear, porque quien los encontró fui yo. Yo los pude haber levantado como hicieron ellos con mi hijo, pero yo no soy igual que ellos. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en la justicia y creo en las instituciones, pero sobre todo tengo una educación que me enseñaron mis padres y yo no voy a ser una criminal ni voy a echar mi alma al infierno por una gente como esta. A partir del secuestro de mi hijo cambió mi vida completamente. Es un dolor indescriptible el que cuando te estás bañando lloras y se confunden tus lágrimas en la regadera porque no puedes gritar tanto dolor, porque tú también en medio de la desgracia tienes que ser fuerte para poder salir adelante. A un hijo no le sirves tirada en el suelo o en una cama, lo que tienes que hacer es salir y luchar por ese hijo. Las víctimas somos denostadas en este país, somos una sociedad, y hablo no nada más del gobierno, de la sociedad en términos generales, a veces poco solidarios y poco empáticos al dolor de otra persona. Para una mujer, la que sea, cualquier madre, entrar en un mundo machista de policías, de este mundo jurídico, es muy difícil, es muy difícil porque piensan que tú no tienes ni la capacidad ni los conocimientos para poder lograr lo que quieres hacer en la vida en términos de activismo o en términos de justicia. Es el único país, para que lo sepa el auditorio, en donde el delincuente puede mentir y no pasa nada, porque él tiene derecho a quedarse callado, a no inculparse, pero lo que no tiene derecho es a mentir. Y en este país los jueces les permiten a los delincuentes decir mentiras y a sus abogados también. El reto es, quien afirme que mi hijo está vivo, que lo presente a más tardar el 5 de octubre, que es la fecha que se vence para poder obtener el millón de pesos, yo lo dono a la institución que decida quien presente a mi hijo. La señora Brenda Quevedo Cruz es a quien están defendiendo junto con toda esta bola de mafiosos. Entonces, en pocas palabras, a quien están defendiendo son a criminales de alta peligrosidad y a narcotraficantes. Como si las víctimas no tuviéramos ya suficiente peligro con todo lo que hemos vivido con los secuestradores, todavía nos ponen más vulnerables al ponerse a defender a perfiles de esta naturaleza. Todo esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Y algo que muy poca gente debe de estar enterada es el líder de la organización criminal declaró delante del juez, no de un ministerio público, delante del juez, aceptó la responsabilidad y confesó cuál fue la participación de Brenda Quevedo Cruz. Ella fue la que le tomó fotografías a mi hijo y estando muerto y desnudo, las llevó a su computadora y de ahí la PGR hizo una pericial y de ahí salieron parte de las fotografías de mi hijo. Yo confío, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido, es una persona creyente y él cree en Dios y yo también creo mucho en Dios. Y yo apelo al presidente de la República que le amarre las manos a cualquiera de sus funcionarios que la quiera meter por recomendación de algún periodista o de algún conocido de los familiares de los secuestradores. Yo apelo indudablemente a la rectitud del presidente en su fe, fíjese, primero en su fe antes que como estadista, en el ser humano y después en el estadista. ¡Gracias!